En toda la Tierra, en el planeta Marte, en la Luna, en el centro de la Tierra y en muchos continentes de la Tierra como la Antártida y en otros países como Australia, el Tíbet, en los centros de los lagos, en el fondo del mar, hay muchos emplazamientos impresionantes que la gente dudó que lo pudiera creer. Porque indudablemente es comprensible que durante 6.000 años entes extraterrestres hayan controlado la Tierra es casi increíble. No digo increíble, porque ya mucha gente lo sabe. Sobre todo gente introducida en los servicios secretos de la CIA norteamericana, del gobierno norteamericano y otros componentes de Logias y los del Club y del Verde, el conjunto de los Illuminatis. O sea, son organizaciones poderosas de mucho dinero que sí saben de la manipulación extraterrestre y lo dejan porque los extraterrestres controlan a los poderosos de la Tierra. Controlan gente del dinero, gente de la religión, como el Vaticano, gente de las noblezas, o sea, controlan las cabezas de las organizaciones de la Tierra y los manipulan, los dan dinero, poder, seguridad, autonomía, protección, etc. Para con ellos controlar a la humanidad, a 6.000 millones de personas. Hay muchos casos en toda la historia sin explicación, pero quiero relatar una vez más el caso reciente del atentado terrorista a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Englobando todo, más o menos, voy a explicar algunos factores que la gente no ha entendido o no ha pensado. En principio, la CIA norteamericana sabía perfectamente, por escuchas telefónicas y confidentes, de que se preparaba por parte de terroristas islamistas de Al-Qaeda un atentado terrorista a las Torres Gemelas. Eso lo sabía la CIA muchos meses antes. Porque los terroristas que vivían donde yo vivo, en Alemania, ya tenían preparado, con dinero, incluso habían hecho cursos de pilotaje de avión para pilotar aviones, no para aterrizar y tal, un aprendizaje rápido para pilotar en vuelo a un avión. Porque ellos, en el supuesto atentado terrorista, no pensaban a atarrizar, sino estrellarse contra las Torres Gemelas. Pero eso lo sabía ya la americana, la CIA norteamericana, lo sabía el gobierno, lo sabía el contraespionaje internacional, lo sabía mucha gente que se estaba preparando. Aquel día fatal del 11 de septiembre, en todo aeropuerto del mundo, cuando despegan aviones, sean cientos o miles de aviones que continuamente están en vuelo, cada avión tiene una pista de vuelo, como si fuera un coche, en una carretera. O sea, que cada avión tiene su pista de vuelo para no chocar con otro que tenga la misma pista, o a la misma altura, a la misma dirección. Sino que cada uno tiene una pista. Y no se tiene que salir de esa pista, digamos, del aeropuerto de Nueva York al aeropuerto de Los Ángeles, etc. Y tiene que seguir esa pista y aterrizar. Y ese seguimiento de ese avión está en los aeropuertos vistos por radares. Si cualquier avión se sale de su pista, con poco que se salga a la izquierda o derecha, automáticamente el radar da una alarma rápida. Y entonces los responsables, del aeropuerto, que están mirando el radar y ven que ese avión, sabiendo qué avión es, qué vuelo lleva, dónde va, de dónde salió, dan un aviso al piloto de avión para que le explique rápidamente por qué se sale de la pista de vuelo. Si no responde el piloto de avión, rápidamente el aeropuerto, pero eso en cuestión de minutos, llama a unos militares con cazas que están día y noche preparados por si hay algún incidente de algún terrorismo en avión para que salgan rápidamente en busca de ese avión que se ha salido de su pista de vuelo. Y en pocos minutos se ponen a la altura de ese avión y le dan órdenes que se vuelva a la pista de vuelo o vuelva al aeropuerto donde partió o aterrice. Y si no hace caso, automáticamente detienen órdenes de derribar ese avión. Eso es en todo el mundo, en todos los aeropuertos del mundo. Curiosamente, en aquel día fatal del 11 de septiembre, dan efectivamente los responsables de los radares del aeropuerto aviso a los cazas militares de que estaba ocurriendo en un avión cuatro aviones con terroristas que sabían que no respondían los los pilotos de los aviones a la llamada de aviso que salieran. Y les dan órdenes a los pilotos diferentes pilotos cazas militares de que no salgan, que no hagan nada, se queden quietos. Y permiten que más de una hora estén volando cuatro aviones terroristas por todo el territorio americano sin que nadie mueva un dedo y les obliguen a los cazas a permanecer quietos dentro de sus aviones cazas. Cosa que causó consternación a los oficiales de los cazas de ver que estaba pasando algo insólito. Imagínense un ejemplo. Supongamos que en Nueva York un coche con terroristas empieza a tirotear a la gente en una plaza pública y empieza a matar gente. Automáticamente se llama la policía y diferentes centrales de policías de Nueva York salen corriendo con coches para interceptar ese coche o derribar a los terroristas. Pero se da órdenes a todas las centrales policiales que no salga nadie y dejan tranquilamente tirotear a la gente durante más de una hora causando cientos de muertos. Lógicamente eso no ocurre. Eso no ocurre. Es fantasioso. No puede ocurrir. Pero eso ocurrió el 11 de septiembre. Porque imagínense que los aviones que empezaron a volar por todo el territorio americano, no uno o cuatro, volaron sobre plataformas y centrales nucleares. Si un solo avión se hubiera estrellado contra una central nuclear hubiera cazado millones de muertos. Es insólito que un gobierno o que unos militares permitan cuatro aviones terroristas en más de una hora volar por todo el territorio americano sin mover un dedo. No existe. Pero ocurrió. Otro detalle interesante, por ejemplo, son de los muchos detalles que la gente no ha pensado, es que las Torres Gemelas semanas antes estuvieron haciendo trabajos precisamente a la altura donde supuestamente se estrellaron los aviones. Estuvieron haciendo trabajos que eran naves o habitaciones de oficinas que no trabajaba nadie. Y también semanas antes en los sótanos. Porque de hecho cuando se empezaron a quitar los escombros, vieron que columnas de acero que sostenían las torres estaban biseladas o cortadas en bisel todas ellas. Eso no lo hace un derrumbamiento de unas torres. Es casi imposible que se derrumban las torres porque se estrellan aviones en cualquier lugar de la torre. Y que queden pulverizadas totalmente y no queden ni rastros de avión, sea en las torres gemelas de dos aviones estrellados, por siempre quedarían restos de avión, maletas, ruedas, personas, nada. Pulverizado todo. Dos torres gigantescas de acero y de hormigón. No queda ni rastro. Pulvo. Y que en el Pentágono no haya ni una foto y no quede ni rastro de un avión. Increíble. Y que en dirección hacia la Casa Blanca, por cierto que aquel día el presidente Bush salió fuera de la Casa Blanca, igual que el mismo día cientos de judíos que trabajaban en las torres gemelas no van al trabajo ese día. Casualidades, ¿no? Pues ese día el presidente salió corriendo de la Casa Blanca y fue a visitar un colegio tal para irse de la quema. Sabían perfectamente, perfectamente lo que iba a suceder. Y entonces pondré otro ejemplo para que se den cuenta de la imposibilidad absoluta y total de que esos aviones se estrellaran contra las torres gemelas. Fueron hologramas. No fueron aviones porque los aviones, los cuatro aviones, partieron nada más salir o despegar de las pistas de aterrizaje, de los aeropuertos de Norteamérica, a pocos minutos de vuelo fueron transferidos al planeta Marte. Y lo que se estrellaron contra las torres y contra el Pentágono y dirección hacia la Casa Blanca fueron hologramas de aviones. Por lo cual era imposible, imposible que quede resto de un avión. Porque no había ningún avión. Los extraterrestres prepararon todo el plan y dieron directrices y órdenes, como he dicho al principio, porque han controlado y controlan la Tierra entera a los gobiernos, las noblezas, al Vaticano, las demás religiones, lo controlan. Porque para ellos el planeta Tierra es una mesa de aljérez. Y otro detalle que les quería explicar, referente al hecho de que el responsable, el dueño de las dos torres gemelas, semanas antes, hizo un seguro contra atentados terroristas a las dos torres gemelas de varios miles de millones de dólares. Algo insólito que llevaban años y años, décadas, terminadas. Y semanas antes, rápidamente, hace un seguro de 14.000 millones de dólares por las dos torres gemelas. Imagínense un ejemplo, para que se den cuenta de lo inverosímil y la estupidez y la locura que había envuelto y ha envuelto, porque hay más detrás de todo eso, hay mucho más. Imagínense un señor, como a manera de ejemplo, que tiene unos campos donde allí, digamos, hay árboles o plantíos o no hay nada, hay piedras y hierbas y los lleva de toda la vida a los campos. Y entonces ese señor, un día, se acerca a una compañía de seguros y quiere asegurar todos sus campos contra atentados terroristas con bombas atómicas. Indudablemente, cualquier compañía de seguros le pensaría en su dentro que ese hombre está loco, que está mal de la cabeza, pero rápidamente le harían un seguro por lo inverosímil, porque dirían, bueno, estupendo, vamos a ganar un montón de dinero con este señor. ¿Qué locura? Pensarían ellos contra bombas atómicas en un campo cualquiera. Bueno, le hacen un seguro millonario y estupendo. Y resulta que dos semanas después, un avión terrorista con una bomba atómica se estrella en esos campos. Indudablemente, para cualquier persona, cualquier pensador, lógicamente diría, bueno, aquí hay algo, hay gato encerrado, aquí hay algo detrás de todo esto. Y había mucho, claro que sí, porque esas casualidades no existen. Casualidad es posible que uno vaya por la calle y se encuentre 100 euros. Eso puede ser casual. Pero que un señor vaya a un campo desconocido, haga un hoyo y encuentre un paquete con un millón de euros, eso no existe. Y si alguien lo comenta, lo dice, que ha ido casualmente, ha hecho un hoyo y ha encontrado 100 millones de euros, pues eso huele mal de todas a todas, porque no existe. Esas casualidades son imposibles. Todas estas casualidades ocurrieron, y muchísimas más, en el atentado terrorista a las Torres Gemelas. Porque, como dije, la Tierra entera está gobernada por extraterrestres durante 6.000 años. Y se están preparando cosas mayores, he dicho, de los terremotos, que no son casualidades, son experimentos con antenas ARP para la próxima Tercera Guerra Mundial, porque quieren preparar un nuevo orden. Las élites, los poderosos de la Tierra, y naturalmente quieren preparar una serie de accidentes, terremotos, tsunamis, para consternar el planeta Tierra, y que la gente tenga necesariamente que acudir a la formación de un solo gobierno, para seguridad de todas las naciones, y para el futuro de las naciones, bajo una sola bandera, un solo gobierno. Es un plan premeditado por los extraterrestres. Y va a suceder, y con ello, implantar en la frente y en la mano un microchip, para que de ahí en adelante la entera humanidad viva en esclavitud y en control continuo, y nadie, como yo y otros, pueda hablar y destapar lo que durante 6.000 años ha estado oculto. No hay enigmas en la Tierra, o fuera de ella, en otros planetas donde hay vida, y hay ciudades y monumentos y pirámides, como en Marte y en la Luna, no hay misterios, no hay incógnitas, no hay nada. Lo que ha habido y hay en la Tierra es corrupción, mentiras, fraudes, asesinatos, guerras y atentados terroristas premeditados, y ocultación de la verdad. Eso sí hay, y mucho. Gracias. Hasta otra.